de acuerdo, pues siguiente generación, espero hacerlo mejor esta vez no me has gustado nada Sir Wallace, eres demasiado grande demasiado grande, tenemos a Sir Gouda un bárbaro rey, un rey bárbaro que no puede ver en 3D, tenemos a una reina bárbara que tiene enanismo y ponen un subtexto que no es demasiado apropiado supongo pero bueno, lo que pone es que no puede montarse en montañas rusas que se le llaman en español, básicamente porque te piden una altura mínima para que no te escapes de la seguridad, no salgas disparado y tenemos a Lady Charlotte, que es una minera que tiene mucho talento pero con algunos problemas debería ganar dinerico, pero por otro lado vamos a probar el 3D a ver por qué no ve 3D, en qué consiste exactamente dinero conseguido, nada y menos o sea, una vergüenza total de momento parece que todo va bien no puede ver en 3D vale, es que los juegos son dos dimensiones vale, no está bloqueado el castillo no tengo que decírselo de nuevo así que simplemente entro con 9 de oro la verdad es que no es mucha diferencia pero bueno algo es algo supongo castillo nuevo de momento todo parece en orden yo creo que simplemente la gracieta es que no vemos en 3D en ningún momento así que... ah, vale, mira cuál es la gracieta vale, vale, vale y los enemigos harán lo mismo, ¿no? como veis al cambiar de posición se gira como si fuera un cromo un papel o algo similar algo plano, vamos técnicamente ya era plano antes, pero vale, no es un tumbas y épale, me piro por aquí y ahora hago chaca chaca embestida volando voy volando vengo por el camino yo me entretengo y tú eras eras un bárbaro, vale casi se me olvida ah, mira pues sí que sí que sí que sí sí que para los proyectiles se los elimina, vale yo también soy un un oportuno pero sí, parece una buena opción a ver si me no puedo estar a todo mejor me cargo primero a este de forma segura rompo las sillas ahora y ahora con cuidadito si puede ser algo así y ahora hago así de acuerdo vale, voy a continuar por aquí mismo yo creo que es importante tener en cuenta qué proyectiles pueden pasar ah, capullo a través de las paredes y demás y cuáles no que no me he fijado tanto uy los huesos por ejemplo pueden pasar y los de hielo también tengo unas experiencias con las guadañas estas o las hoces que nunca doy a ninguno siempre se quedan en medio tiene delito la cosa digo mira momento adecuado para lanzarlas y justo se quedan en medio vale, esta habitación parece bastante amplia así que voy a terminar de revisar esta y después elegimos otra vale, tú no eres un dumbass así que no hay problema por ahí arriba que tenemos vale, tenemos el jefe dame dólares dame dólares pollito maná dinericos vamos a llegar a 1500 y voy al jefe vale lo que hemos dicho anteriormente me sabe mal no ir al final por motivos externos a mi persona cojones he tirado el grito pero en el aire parece que no puedes lanzarlo y parece que gasta bastante maná por otro lado este personaje tiene bastante vida pero claro si la voy malgastando como estoy haciendo pero la habitación estaba repletísima de enemigos madre mía me han puesto fino de hecho me gustaría un shinobi en próximas rondas porque a pesar de que es más frágil como también mataste un golpe generalmente pues el riesgo que corres es muchísimo menor pero el grito me gusta lo malo que no puedes gritar en el aire que es curioso y es bastante incómodo pero es lo que hay y eso que me sabe mal al final que cuando he pasado por el lado del jefe y he dicho que iba a pasar en cuanto consiguiera algo de oro no lo he hecho pero lógicamente es porque muero mi intención es entrar y verlo lógicamente pero a veces no se puede no me rocéis capullos no me rocéis que os veo baja ahora eso es perfecto tú eres no, no eres un dumbass mira también parece que te indica cuando hay zombies bajo bajo el escenario hombre es un poco me siento un poco como que estoy haciendo juego sucio pero al final el juego te invita a hacerlo o sea tampoco no creo que sea nada malo si me dejan hacerlo es porque me están invitando a utilizarlo a mi favor es una mecánica más vamos uno dos listo vale un transporte perfecto un poquito de comida un poquito de maná tierras de oscuridad venga majos nos vemos en en mcdonald's otro día tened en cuenta que es la zona cuarta según lo que ponía en el mapa tenía cuatro cuadraditos así que es la más difícil se nota en los niveles de los enemigos lo curioso es que se les puede matar pero nada que la cagues vas al hoyo o sea si tienes mucha experiencia en el juego y empiezas una nueva partida posiblemente puedes avanzar muy rápido teniendo un poquito de habilidad y conocimientos del juego eso está muy bien siempre yo creo a la hora de dar rejugabilidad hacer un reto a ver cuánto avanzo en el menor tiempo posible o en el menor número de descendientes pero para empezar pues eso es más complicado y lógicamente no conoces las mecánicas bien y no sabes cómo avanzar tan bien vale pues encontramos el diario 6 nunca me ha gustado la oscuridad prefiero encontrarme a mis enemigos en un campo abierto a simple vista pero ahora me encuentro teniendo que enfrentarme a estas galos no sé qué supongo que estos lugares oscuros y gauntlet es como una mazmorra si no me equivoco como en plan poco espacio no me queda muy claro ese punto nunca puedo saber qué horrores se ocultan en cada esquina básicamente que no ve un carajo está por ahí todo oscuro en la mazmorra supongo y eso que no ve lo que va a haber más adelante ahí entrará el spelunker la evolución del minero como útil por su por su lamparita del casco por su luz soy el mejor espadachín de todas las tierras y aún así estoy teniendo problemas manteniendo a raya a estos demonios mis hermanos deberían estar agradecidos de que me he adelantado a ellos para ellos fue una bendición escondida como una una bendición oculta que no se dan cuenta pero que es una bendición vamos no hubieran tenido ellos la fortaleza para sobrevivir a estas salas vale se supone que es mi hermano él entonces y me está aquí dorando la píldora diciéndome que que le debo la vida le debo la vida a mis padres que están muriendo para darme oro y que pueda avanzar a ti no hermanito a ti no si es que eres tú mi hermano que no lo sé vale vamos a seguir el mapa y vamos a explorar otra posición por ejemplo esta oye 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 no os paséis no os paséis ahora no no vale mierda 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 mira ahora si he podido gritar en el aire no sé no me cago en todo igual es que antes no tenía suficiente maná o algo no me he fijado muy bien no tengo ni idea en serio me golpeas ahí capullo cago en la leche tenías que haber nacido lo siento si me quedo concentrado en silencio pero hay que estar pendiente de lo que ocurre tú no seas no eres tumbas vale tengo que tener más cuidado porque estoy con la mentalidad de que hago mucho daño y no es así uff tú me das un miedo terrible no me haces ninguna ilusión no quiero enfrentarme a ti de momento a ver tú muere ya eso es perfecto ese cofre parece especial tiene runa o algo tiene un patrón tiene un patrón de la pechera de sangre que me dará vampirismo más uno lógicamente teniendo menos vida ahora hay que ver como combino más adelante esas cosas por ahí arriba hay algo bloqueado que no se quisiera pero yo si puedo me piro de ti digo oye tú ahí te quedas majetón voy a ver si consigo unos pollitos porque me das mucho miedo y hacer mucho daño y quiero ver al jefe aunque me mata al momento me gustaría verle según el mapa eso es un cofre de hada y cómo accedo yo al cofre de hada en esta posición no tengo ni la más remota idea así así no puedo acceder a él necesito alguna cosa más yo creo no te voy a matar porque posiblemente podría hacerlo con cuidado pero como no sé qué movimientos hace antes de hacer la embestida esa que hace pues uno dos no uno vale vale cago en la guadaño de la leche pues eso si supiera el patrón de movimiento que tiene y pudiera identificarlo bien pues no sería tan complicado cargármelo pero como no me lo conozco pues es un riesgo innecesario ahora mismo hasta que no pueda observarlo en condiciones seguras por ejemplo que esté en una zona elevada ya que encima de esas librerías lo que ocurre es que me quedo a altura como para que me pegue parece que no hace el mismo daño tampoco un espadazo de esos sino normal mira mira ahí está Santa Claus con Rudolf y todo de hecho cuando lo he visto antes en las partidas anteriores pensaba que era que tenía los ojos rojos el reno como indicando que era un reno maligno pero no realmente es simplemente que tiene la nariz roja representando a Rudolf uff tú que haces caballo sin cabeza en lugar de jinete sin cabeza caballo sin cabeza y aquí tenemos a furia como veis el bosque es bastante viable si no llegar a él totalmente roto yo no sé lo que hará el lobo y el caballito sí que me lo podría cargar yo creo con un poco de cuidado pero no me encerréis entre los dos rápido ahora uno no ¿dónde estás furia? ¿dónde estás furia? ¿dónde estás furia? ¿en serio me das así un golpe en este momento? me cago en tu calavera furia tía ¿qué te he hecho yo? ¿qué te he hecho yo tía? ¿qué te he hecho yo? aparte de robar los tesoros y tú lo siento pero vas a caer porque estás en una posición donde me puedo aprovechar del juego para para matarte esto no puedo interactuar no estaría bien poder reponerme ahí en la fuente ¿no? echar unos traguitos o algo soy consciente de lo del jefe no os creéis que me he olvidado que me he olvidado pero no os creáis perdón uff vale ya sabemos lo que hace ¿no? o sea cae como un pedrolo en una posición no parece especialmente difícil de vencer en condiciones normales y estos no sé si investirán o algo es el miedo que tengo yo ahora mismo bueno por detrás le puedo dar tras tras vale lo que pasa es que si le pego en el escudo reboto y aparte me vas a investir o algo no parece que no igual con un poco de paciencia se les puede matar fácilmente corre corre forest antes de que el otro me tiro el otro ahí estamos hombre no había contado con ese rebote no había contado con ese rebote en el peor momento me cago en que tontaco he sido tío que estaba en una situación para sacar muchísimo dinero 1500 y pico llevaba no sé si 1600 ya y cometo un error ahí de principiante pensando que le estaba dando por la espalda cago en la leche me ha molestado me ha molestado porque no os puedo enseñar al jefe más que por el hecho de morir cago en todo no estoy cumpliendo con mi palabra en fin vamos a elegir heredero lo primero voy a gastar el dinero para que quede esto digamos ligado el dinero que he conseguido lo voy a gastar dentro de este episodio y después haremos un pequeño corte un descansito recordad jóvenes jugadores hacer descansos a menudo hidrataros alimentaros ir al baño descansar la vista muy importante y no jugar periodos de tiempo demasiado extendidos tenemos a tres descendientes como de costumbre a Lady Winry de acuerdo que es una paladina con destrocardia no me hace demasiada ilusión para ser paladina y tiene un hacha tenemos a Lady Blair que es una reina bárbara un tanque con patas estupendo me gusta más no tiene nada especial dentro de lo que cabe es una mujer sencilla y tenemos Dagas y tenemos aquí a Sir Jacobi un Shinobi muy energético más todavía de lo que es un Shinobi que ya me da mucho miedo pero bueno y tiene enanismo con lo cual bueno va a ser complicado golpear enemigos pero también es más complicado que nos golpeen me da mucho miedo porque va a ser una pulga frenética corriendo por ahí pero bueno le voy a elegir a él Sir Jacobi te elijo a ti te iba a decir te toca pero también te elijo a ti de acuerdo ahora puedo desbloquear a los Leech por ejemplo estaría genial me parece interesante o mejorar a los Shinobi para que sean Hokages o Hokages si no queréis pronunciar la H como Ho y lo demás hombre esto no pero podría aumentar la aparición de oro que a la larga siempre merece la pena ¿no? solo que un 10% tampoco es mucho entonces vamos a convertir al Shinobi aquí en en un grado superior para poder hacer flashes que no sé para qué serán ah mira eso le llaman flash a eso al no sé cómo se llama ahora mismo pero no tengo la punta de la lengua bueno es igual a la técnica de intercambiarse por un tronco en vez de ser un simple Shinobi al muy poderoso Okage o Hokage vale soy un maestro del arte de que parezca que te han golpeado pero en secreto convertirte en un tronco en el último momento es una cosa buena que llevas un montón de troncos contigo o encima como que los llevas vamos vale puedo mejorar también la armadura que me vendría bien yo creo ahora tengo 9 pero me la da por equipo no la tengo de base y también podría mejorar strike up down strike up vale hago más daño con los golpes consecutivos hacia abajo con la espada no sé si es que van aumentando cada vez un 5% podría estar genial eso para depende de qué tipo de sus enemigos pero bueno también tiene su riesgo atacar así de momento voy a aumentar la armadura que nunca está de más yo creo y me sobran 2.44 no sé si me llegará para algo más yo creo que no debería aumentar mi daño que a mí me gusta personalmente tener mucho daño aunque luego haga o me mate en 2 golpes pero me gusta tener mucho daño miradle al pobre como es bueno pobre no porque realmente es positivo pero a la vez yo creo que voy a morir como un chorizo me van a dar un golpe y al hoyo es que hasta es difícil controlar esto es paradójico o irónico que lo diga y mientras lo esté haciendo continuamente pero pero a la hora de posicionarte si que cuesta más por la velocidad de movimiento 244 que me ofreces aquí señor que no estoy encontrando últimamente bueno si he encontrado por aquí la pechera esta de sangre que me da vampirismo más uno también me da armadura pero me quita un montón de salud de acuerdo no me la puedo permitir esto lo quiero como vamos de peso por cierto vamos a tope a tope no puedo llevar nada más 300 vale todo en orden perfecto tú que me ofreces señorita cosas muy caras ah bueno he encontrado esto también la runa de balance matar enemigos te proporciona tanto salud como como maná en serio esto es la polla con cebolla esto lo quiero yo y por aquí he encontrado la capa de que los enemigos tengan menos nivel que claro lógicamente son menos peligrosos pero también nos dan menos recompensas así que lo dicho voy a hacer una pequeña pausa y nos adentraremos en el castillo con Sir Jacobi el ninja o Kage ultra rápido o in the night hasta ahora y nos vemos y nos vemos y nos vemos